...creadora de uno de los videos que representó el movimiento estudiantil, uno de los más bellos... ...lo tiene el choc, por favor... ...nominada al Grammy estadounidense con Mejor Disco Rock Alternativo Urbano en 2012 y hoy... ...con otra nominación, también a su haber... ...tengo la grava a presentar a una buena amiga... ...en este escenario, la Florida se engalana al recibir el sonido del Hip Hop de... ...Anita Tiyú... ¡Anita Tiyú! ¡Anita Tiyú! Un minuto de Draper individual, el conm Harrisonneal en sus... ¡Prav! ¡Anita Tiyú! ¡Pruéberio, San孩子! ¡Pruéberio yelo! ¡Pruéberio, acu interests de los pocos! ¡1970! 1970, 1970, 1970 Nací un día, junio del año 77 Planeta mejor y el año de la serpiente Signo a patente, tatuado, y el minuto Nadie viene el vientre de mi madre Barca, barca, asociente Le sirvo la sin anestesia en la comilla Mi padre solo dijo Sanamaría Si sería liberando quien me aprobaría Quiemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la pequeñitud de gran texto Como un arquitecto construyendo cada aspecto Correcto, incorrecto, aprendiendo con respecto Hablí algunas personas en el baño Subí el pantano, estaba haciendo tamaño Con mi peluche mirando a los cotidianos Dibujo otra forma para el invierno en gran verano Me regaló bajo mi insistencia Cuando trataba de comparte y residencia Pero en el patio me hicieron la competencia Soy docente, mi primer rey potente 1270, 1970 1970 1970 1970 1970 1977 1977 No me digan lo que no me siente Cuanto fue que terminara diferente En el año que nace la serpiente 1967 No me digan lo que no me siente Cuanto fue que terminara diferente En el año que nace la serpiente ¡Ruido de la Florida esta tarde! ¡Ruido de la Florida esta tarde! ¡Ruido de la Florida! ¡Ruido de la Florida esta tarde! ¡Ruido de la Florida! ¡Ruido de la Florida esta tarde! 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 En sus marcos y apuntalas ideas Escribir de todo lo que vives, lo que ves Aprieta del gatillo y jetona lo que se Susube, siempre se ven por el ardeo En sus marcos y apuntalas ideas Escribir de todo lo que vives, lo que hay Aprieta del gatillo y jetona lo que se Susube Nuestro artículo primero es totalmente No queremos migas, queremos sentirnos libres Todo cambio tendrá por resultado Consecuente de guerra, nuestro reforzado en resistencia Nuestras visiones no merecen objeciones Por lo tanto seguiremos con las mismas condiciones Nuestro gando apunta a todos los objetivos Sus dos corporativos, nosotros gafas de pico Reaccionamos porque nos sentimos vivos Ante la belleza, cruce el más activo Nuestra zona va a ser agresiva En la pala como la melodía que enreda nadie miraba Ya desde la nave la cantora haremos todo nuevo La postura atransable incluso ante los dos Tenemos a los toros, por eso damos los dos Nuestros poderos todos nos queremos y sus toros En sus marcos y apuntan las ideas Escribir de todo lo que vives, lo que veas Abreta del gas y huyendo en aloquecen sus nubes Mientras, futuro de la gente, son bellas capas Nuestros brazos largos avanzando, nada neustragando Pecamos amando, odiamos pecar Para cuando se pude el encanto Nos lo teníamos en plaza Mientras truchamos, descansamos Rebimos en un contexto distinto En el contexto de los mismos No se rima, busquero Hoy suena así, pero Visto empezando a culos cortos Vas a caer en lo que así El cisto distingue la alternativa Por lo que también recibi Por el por lo que así Aunque hicieron el efecto Un ángel naciendo a descomunar Quien destruyendo un casco De agua, por lo que no es tú Y en la ciudad, y en la ciudad Y en la ciudad, y en la ciudad Como hicieron el poco más ¡Verdad? ¡Verdad! 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 La noble mano es un mar Que apunta a los cielos en libertad Dono a los cielos de suerte Porque hay abredoritas y inquietas Somos sube 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 ¿Cómo estamos, chiquillos? En este día de la música, un honor compartir esos años después de Panser, chiquillos. Vamos a soltarnos la chaca, y esto se llama Libertad. No me he enterado, sentí pis odiado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad, fue el hombre de la casa muy temprana edad. Canta, se liza, ¿sabes, chiquillos? Con las manos en el aire, la florida, florida. ¡Oh, oh, oh, oh! Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo y se perdió en la ciudad. Empezó a las gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su sol, la talla y yo soy. Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mí. Y que solo me acompaña, paña, paña, baby. Mi verdad, mi verdad, mi verdad, no quiero yo y no ahorita. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Hay gente de bien, se queda en la libertad. Los pocos de mi barrio se llueven en humedad. Con la viento y en marea creamos humanidad. En contra del silencio, rompiendo la friandad. Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña, paña, baby. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad. Y conquistar mi libertad. Ustedes tienen miedo, no solo la libertad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, tales en definitiva. Sepan ustedes, no queremos ganar. No tenemos impuestos, unemos comunidad. No tenemos iguales, tenemos la pesquita. Necesitan nuestra música, puede haber la reina. Pero nada más conocerán la solidaridad. Con las manos en la web. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad. Y conquistar mi libertad. Desde que nací, conocí la necesidad. Tuve que hacer fuerte por necesidad. Es mi verdad. Te sacan la voz, chiquillos. Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las liandas, no rindirse al otro sol Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos saltadas La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una herida infectada, una herida entramada Una herida colmada en el todo y en la nada El paso torpe al borde cada vez que aburdo al norte Tengo la parte total de este soporte El tiempo me clava la tabla afiluda a la musflama De las manos siempre, de las manos siempre se me sacaba Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz, no estoy sola, estoy dormido Verás de todo el pudor Tomar de las liandas, no rindirse al otro sol Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Oh 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 Tengo el sol olvidado, cansado, agotado, agotado Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorpado y el puño cerrado No tengo nada, pero nada sube en este charco Mantigo la marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la testa de esta oleana Sin pena ni gloria, escribir esta historia El tema no es caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, estar dispuesta a la lenta Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer orquesta Respirar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el que voy Tomar de las prendas, no rendirse al beso Caminar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz Oh-oh-oh-oh ¡Oh! Oh-oh-oh ¡Oh! Oh-oh-oh-oh ¡Oh! Oh-oh-oh ¡Oh! Al容rido, sin temor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Intensión macho Todos los puños en el aire Nostros por el otro Discursos sin colores Todos que no estamos solos Millones de par a par Lo cual son de un solo cú Marcharemos con el tono, con la convicción Tu estado de control, tu tono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más Tú te llenas de yo La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó No hay países, solo corporaciones Tiene más, más, más acciones Esposos, goles, morterosos, decisiones Constitución, argentista, derecho, bus de hilado, fascista Golpista, disfrazado de un indulto Se trae la bota, trae la toma, la toma Se toma la máquina, rota la calle No cae en la calle, no cae en la calle Se raya de parte que está en la calle Todo lo quita, todo lo vente Todo se lucra, la vida, la muerte Todos negocios, todo tu todo Todo se me va a escoger Todo se me va a escoger Tienen nuestros monólogos Tus discursos sin color No ves que no estamos solos Millones de polo, polo Son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que va a estar de robo Tu estado de control Tu tono, polvo y de oro Tu política y tu riqueza Y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más su doble La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La abogación 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 Actualmente disfrazado De abogación La 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 abogación